Sí, esperamos que el día de hoy, con la oferta de Oriente de compra que le está haciendo al Tigre, se dé. La verdad que quiero ir a ganar minutos, quiero... en diciembre yo ya puedo firmar con otro club. Entonces quiero dejarle algo al Tigre y esperamos que se llegue a un buen acuerdo, ¿no? ¿Es real esto, Henry? ¿Se va a hacer oficial una oferta de compra de Oriente? Sí, yo creo que hace varios días viene la oferta, entonces esperemos que hoy se llegue a un acuerdo. Como te dije, es una buena plata que le entra al Tigre, entonces en diciembre yo podría firmar con otro club y no es lo correcto, creo, ¿no? Entonces quiero dejarle algo al Tigre y bueno, esperemos que hoy se cierre. ¿Hay la posibilidad de alargar el contrato con el Tigre, Henry, o esto ya está descartado para vos? No, no, creo que a mí me queda hasta la mitad del otro año, entonces como te dije, yo en diciembre puedo firmar con cualquier otro club e irme gratis, ¿no? No, no, no lo ha ido correcto, entonces ahora creo que hay una oferta importante de Oriente y bueno, también hay una oferta de afuera que puedo ir gratis, pero creo que no es lo correcto, ¿no? Déjame la última, Henry, ¿vos quieres salir del Tigre en este momento? ¿Es tu intención? La verdad que sí, creo que, bueno, lo he visto, lo he charlado ahí con la familia y con mi representante, creo que lo veo con buenos ojos de volver a Oriente.